Este es el resumen informativo de la crónica chiapaneca. La industria turística chiapaneca comenzó ya a recibir reservaciones en diferentes rubros de esta actividad. Las reservaciones para el Congreso y Campeonato Nacional Chiarro Chiapas 2016, que se dará del 18 de octubre al 6 de noviembre, está ya superando las expectativas que se tenían. En Culiacán, Sinaloa, donde tuvo lugar el homenaje póstumo a los cinco militares caídos en cumplimiento de su deber el viernes pasado, el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, aseguró que irán con todo para capturar a quienes cometieron este crimen. Que las organizaciones criminales sepan que no descansaremos hasta que sean juzgados por todos sus delitos con todo el rigor de la ley, dijo. Fernando Castellanos Calimayor, presidente municipal de Tuxla Gutiérrez, presentará hoy su primer informe de gobierno. La glosa lo había presentado hace dos días al Congreso. Luis González de Alba, uno de los líderes del movimiento del 68, se suicidó precisamente el día que el movimiento estudiantil, que marcó un parteaguas en la historia moderna de México, cumplía 48 años, murió a los 72 años. Fue además un severo crítico de la clase política mexicana contra el que luchó toda su vida. El líder del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció que la coordinación entre las instituciones de salvaguardar la seguridad de los chiapanecos ha hecho posible que la entidad haya sido calificada por la última encuesta del INEQI como la más segura del país, encabezando la lista. En Tapachula, Jorge Luis Llave Navarca, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer el Plan Operativo de Seguridad a implementarse en los municipios fronterizos de Chiapas. Este fue el resumen informativo de la Crónica Chiapaneca.